Dos personas resultaron heridas luego de que se registró un choque entre dos trailers y un vehículo compacto, esto la mañana del viernes en la carretera panamericana a la altura de la empresa Hutchinson. Versiones preliminares establecieron que los hechos ocurrieron poco antes de las 8 de la mañana, luego de que el conductor de un automóvil Chevrolet Spark de color blanco realizara una maniobra sin tener la precaución debida para ingresar a una gasolinera ubicada en la zona, por lo que dos trailers que circulaban en ese tramo carretero perdieron el control y se estrellaron. Posteriormente el auto también se impactó contra una de las unidades de carga y el conductor del vehículo resultó herido, al igual que a uno de los operadores de los dos trailers, por lo que fueron llevados a un hospital. En consecuencia del choque, este tramo carretero se vio severamente congestionado por más de dos horas, por lo que elementos de la Policía Federal y personal del grupo de emergencia removieron las unidades para que éstas fueran retiradas y se reabriera la circulación. Se informó que la Autoridad Federal de Caminos realiza ya los peritajes del lecho para deslindar responsabilidades. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.